Muy buenas a todos chavales, ¿queréis un cristiano o un mesi en vuestro equipo? ¿O simplemente abrís sobres para probar suerte? Pues aquí está ufifa.com, las monedas más baratas, rápidas y fiables del mercado. Y además os hacen un 5% de descuento si ponéis mi código MAGIC. Bueno, menos chachara y vamos al vídeo. Muy buenas a todos chavales, aquí MAGIC, MARRITO, un nuevo vídeo, vaya golazo que acabo de meter, vaya golazo. Y otro golazo que acabo de meter, bueno, lo que os decía. Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo informativo de mi canal, bueno, normal. Que hacía mucho que nos traía, os tengo que comentar varias cosas, tres cosas en concreto. Lo primero es que no estoy en FIFA Coinsale, estoy en ufifa. Aquí abajo voy a dejar la página para que compréis y eso. Y con mi código de descuento se hacen un 5% y está bastante bien eso. Es MAGIC como en la anterior, ¿vale? Son bastante más rápidas, fiables y sobre todo baratas que en la anterior. Sobre todo baratas, que hay una diferencia de casi dos pavos en monedas. Bueno, la segunda cosa es eso, que estoy muy, muy, muy contento con vosotros. Cada día hay más gente que me ve, más visualizaciones, más comentarios, más todo. Y bueno, estoy contentísimo con eso, espero seguir creciendo y llegar más que esto. Lo tercero y lo más importante es que mucha gente en Skype, Twitter, comentarios de YouTube, me ha dicho que cambie la serie del Road to Glory. Porque ya sabéis que tengo una BBVA, me ha dicho mucha gente que me haga la serie A, también mucha gente la Bundes, una Premier, cosas de esas, ¿vale? Y bueno, quiero que me digáis en los comentarios si queréis que la cambie o que siga o que haga nuevas series, series con sub, series nuevas, ¿vale? Quiero que me digáis en los comentarios eso. Y bueno, yo lo estudiaré, lo veré y bueno, si lo puede hacer, pues se hace. Bueno, espero que os haya gustado, si es así, like y favoritos si queréis más, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.